Al principio del episodio se ve que Bart está sentado y atrás hay un pasillo, pero en otra toma se ve que atrás de Bart hay una pared y con muchos muebles a su lado. En esta escena en ocasiones se le ve a March que tiene dos pinturas atrás de donde está sentada, pero en otra toma donde deberíamos ver aunque sea una, esta desaparece. Cuando Bart se levanta después de haberse caído, en su mesa no está el test que debe hacer, pero cuando se sienta, este aparece mágicamente. Mientras un niño le cambia su comida por la de Bart, aquí se puede ver que su termo está un poco adelante de este niño, pero en una toma más cerca, este se mueve. Aquí Homero entra al cuarto de Bart y deja la puerta abierta, luego en las siguientes tomas aparece cerrada y luego de nuevo abierta. En la nueva escuela de Bart está la maestra. Y este escribe un problema matemático, pero en pocos segundos este se va dejando la pizarra sola. Este error es único, cuando Bart llega a su antigua escuela, ve el letrero de que es hecho por él, pero no dice Bart, sino Brad. En la escena anterior se ve que Milhouse tiene el cabello negro, pero un poco antes lo tenía de color azul. Cuando Homero se ha avisado por MASH de que irán a ver una película cerca de Homero sobre la mesa, no hay un vaso, pero luego en otra toma aparece uno. En este escena Bart escribe una excusa en un papel, pero el cuadro de atrás, cerca de una maceta, cambia de color y de posición. Homero va a llevar para quitarle un residuo que tuvo en un experimento fallido, pero en una escena, se ve que el agua, cambia de un segundo a otro, de azul. Homero quiere atrapar a Bart por haberle mentido, y cuando este pasa por las escaleras, Homero tiene restos del agua verde en sus zapatos, pero cuando llega a la puerta de Bart, estos desaparecen. Mientras Homero está tratando de convencer a Bart de abrir la puerta, se puede ver un cuadro de Maggi, pues este le cambia el fondo de azul a naranja. Regalame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. Chau.